Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida. Perdemos bebés en las primeras etapas del embarazo. Lo que más sentí era como mucha soledad, mucha incertidumbre. ¿No me haces el té? Sí, en la mañana estaba triste. No hay absolutamente nadie en esta vida que te pueda llenar tu propio vacío. Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, actualmente es madre de una pequeña llamada Kailani, a quien procreó junto con el actor Mauricio Ackman, pero recientemente reveló que después de dar a luz a su pequeña, pensó que posiblemente no podría volver a ser mamá, ya que ella por primera vez dio a conocer que perdió a un bebé. Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo. La hija de Eugenio Derbez reveló esto en el más reciente episodio de su podcast, La magia del caos, ya que tuvo como invitada a Mariana Rodríguez, quien habló abiertamente de cuando en 2020 perdió a un bebé. Muchísimas nos pasa que perdemos bebés en las primeras etapas del embarazo. La actriz recordó que ella pasó por una situación similar y que nunca lo había comentado de forma tan abierta, porque fue demasiado fuerte. Pero ella mencionó que admiraba mucho a Mariana, por la forma en la que ella pudo afrontar su pérdida. Porque es muy doloroso. Incluso, o sea, yo que me pasó antes de los tres meses. Abiertamente, Aislin dijo que en ese podcast era la primera vez que hablaba públicamente acerca de esta pérdida y justamente comentó que al igual que Mariana, ella lo vivió, al igual que tristemente muchas mujeres lo han pasado. Lo dupe mucho y como que dices, ¿algo está mal con mi cuerpo? Entre los detalles que dio la protagonista de A la Mala, compartió que ella perdió un embarazo antes de los tres meses de gestación y fue un proceso complicado, porque se cuestionó que seguía y si acaso ella podría tener otro bebé o ya no. A mí me pasó después de que tuve a mi hija Kai, pues no pasó mucho tiempo. Aislin reveló que esta pérdida fue poco después de que tuvo a Kailani y a pesar de que no era un embarazo muy avanzado, obviamente sintió ilusión de volver a ser mamá, la cual tristemente se disolvió de un momento a otro. Aislin también agregó, Fue por poquito tiempo, pero tu vida cambia por completo. En esos momentos, te llenas de ilusión y de repente todo se disuelve, se difumina y es como, ya, no sucedió. Aislin enfatizó que por un tiempo no comprendió lo que le había sucedido y continuó con el temor de no saber si verdaderamente podría tener otra hija. Después de un año de que Aislin y Mauricio se casaron, anunciaron que esperaban a su primera hija Kailani, quien nació el 25 de febrero del 2018. Actualmente, a pesar de que ese matrimonio ya no existe, ambos actores siguen conviviendo por el bien de la menor. Por su parte, la esposa de Samuel García confesó que la pérdida que tuvo en 2020 no fue la única, pues tuvo otras tres, pero sí dijo que ya no quería hablar más al respecto, porque en su momento fue muy señalada. Y es que, según recordó Rodríguez, en su momento muchos internautas llegaron a señalarla, de querer llamar la atención en medio de la campaña de su pareja por convertirse en gobernador de Nuevo León. Fue por ello que después de tantas pérdidas, encontró una gran motivación en trabajar por lograr que los niños del Deep Capullos tuvieran una mejor vida y ha impulsado las adopciones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.